¿Quién es esa muchacha? ¿Tu papá? ¿Mi edad? No, no, no. Digamos que es mi... ¿Tu novio? Más o menos. ¿Y cómo te llamas? Diana Deys. Diana Deys. ¡Claro, claro, claro! Ya me acordé. Eres la chava que da el clima en el noticiero, ¿no? En el programa matutino de Univision, ¿no? Aquí en San Antonio, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Good Morning a todos, ¿no? Efectivamente, sí. Ahí trabajo. ¿En Univision? Sí, sí, ahí trabajo. Exacto. Doy el pronóstico del tiempo. Ajá, pues, disculpa que te lo diga así de sopetón, pero pues ya que estás aquí, Diana, tengo que decirte que la infidelidad es una de las peores ofensas que se le puede hacer a una mujer. Y más si tiene la clase, el porte y la elegancia que tú tienes. Mucho me temo que el señor Davis, pues, se olvidó que ibas a venir o no sabía que ibas a venir. No, 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 en realidad él no sabía. Yo quería darle la sorpresa. Me habló de esta reunión, pero como yo tenía otro compromiso, pues, no nos íbamos a ver. Me cancelaron y, pues, decidí venir a buscarlo de sorpresa. Pero por lo que me dice, yo creo que no debí venir. No digas eso, criatura. Qué bueno que viniste. Me da mucho gusto. Déjame decirte que yo te puedo ayudar a que el sol brille en tu vida de aquí en adelante para que sigas dando tus pronósticos por univisión. Pero tú no perteneces a este ambiente. Esto está muy feo. Vámonos ahí adentro. Te invito a un refresco, un café, una copa, lo que quieras. Compadre, que no me molesten. O nadie lo moleste, compadre. Gracias. Esto es una fiesta de negocios.